Soy gallo viejo Pero pico como pollo En mi rebaño pico y sigo siendo toro Y doy llanero desde el talón al cogollo Soy gallo viejo Pero pico como pollo En mi rebaño pico y sigo siendo toro Y doy llanero desde el talón al cogollo Por eso quiero que sepan Que soy el cantante criollo Soy el plato de chigüire Soy la taza con guayoyo Soy la criolla campechana Soy el típico chichorro Y soy el llano de arauca pa' de ariporo Soy la gata de la toga De la toga soy el rollo Soy la parra gata de suela Soy el sombrero de cogollo Y soy el gallo que más canta en todo mi territorio Soy el camino desde la pascua al socorro Música Soy gallo viejo Pero me gustan las pollas Con pasto tierno hasta mi caballo engorda Soy zorro viejo Pero no me caigo a covas Soy gallo viejo Pero me gustan las pollas Con pasto tierno hasta mi caballo engorda Soy zorro viejo Pero no me caigo a covas Soy la caña de madera De corazón de caoba Soy el garabato de palo Donde se quita la toga Y soy la vieja falseta De cerca de Cliccola Soy la cabana donde la brisa tremola Y soy el arpa viajera Soy el cuato y la bandola Soy la maraca y el bajo Soy la quirpa y la chipola Y soy el pasaje viejo Que nunca patatecota Estoy lleno de estero Cubierto de verde mora Llenito de agua Con garzas y corocoras Peñuelo en altas horas Cliccola ¡Cliccola! Claudio en follow Copyright Capción de oro Gracias.